Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Eres más fuerte que el amor Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que no estoy arrepentida Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo un rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Es más grande del amor Algo No cabe duda que el amor La, 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 la La, 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 la No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que regresarás a mí aunque tengas otra por querer No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor Aunque no sientas amor por mí sé que regresarás al fin No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor La costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre es más fuerte que el amor La, 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 la... Ya sé que volverá No pienses que voy a pelear por él No sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Eres mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será, será que te quedes con él Mi mayor venganza Será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío No pienses que voy a sufrir por él No pienses que voy a pelear por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Eres mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será, será que te quedes con él Mi mayor venganza Será, será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú lo habías liberado De la falsedad Juego con el fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza Será, será que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza Será, será, será que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza Será, será, será que te quedes con él Y sufras como sufrí yo Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévate a lo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Mientras yo desrío Y pienses Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Prometo seriamente No volver a molestarte Y andar tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz Con quien tuvieras Mientras tanto Yo voy tratando Yo voy tratando De poco a poco De olvidarte Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que lastima Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Pero cuando yo te vea Que eras feliz Como otro amor Y que te quiera Tú mereces Tú mereces ser feliz Con quien tú quieras Oh, 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 oh Fueron tan hermosas Todas esas noches Todos esos días Que sinceramente Fue lo más hermoso De toda mi vida Que lastima Que nuestro amor Que nuestro amor Se haya acabado Y que feliz Me sentiré Pero cuando yo te vea Que eras feliz Como otro amor Y que te quiera Tú mereces ser feliz Con quien tuviera Y que te quiera Y andas tocando tu ventana Para hablarte Duerme tranquilo Que ya no vuelvo A molestarte Que lástima Que nuestro amor Se haya acabado Oh, 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 oh De nunca amarte De sufrarte Oh, oh, oh Que ganas de no verte nunca más Aunque me muera Hacerme de coraje y escapar Por esa puerta Que ganas de no verte nunca más Ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Ya que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar No pidas eso Que ganas de no verte nunca más Y ser valiente Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Nada más Que ganas de no verte nunca más Nunca más Que ganas de no verte nunca más Yo te pido del favor Que te busques otro amor Que te contenta Que ganas de no verte nunca más No No Te ganas de no verte nunca más No Ganas Ganas Yo tengo ganas De que te vayas No quiero nada contigo No quiero nada contigo Nada, nada, nada Contigo, oh nada, ya no te quiero Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida, pero a otro le daré mi amor Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más Con él me siento nueva, tan entera, aunque me muera, no quiero verte más Con él lo más hermoso que ha venido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, si no lo decidiste, te enfrento y me alejo O fin antes de decirte, que el tiempo que duró no es tu amor Tú me hiciste feliz, y en mi adiós te deseo lo mejor Que no estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Un telos hermoso que ha vivido conmigo Un telos hermoso que ha vivido conmigo Las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Si tú lo decidiste No comprendo en mi alejo Tu finanzas decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para ti no me importa Te quiero al morir Sobre todas las cosas El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida Nuestro amor Nunca lo olvidó Nunca, nunca, nunca Nunca te olvido 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 Sobre todas las cosas Nunca te olvido Nunca te olvido Aló Hola mi amor ¿Cuándo vienes? Pero por qué no vas a venir Si sabes que me prometiste Ay Dios mío Cada vez que quiero que estés aquí Y me dejas pensando A mí ya no me da la gana Que te empafes de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí hoy no me da la gana Que me abuses y que abuses De mi amor como si nada A mí ya no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera A mí hoy no me da la gana De esperar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy ya no me duele es nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy no siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser segunda Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre a escondidas Y de ser solo en tu vida Y de ser solo en tu vida La mitad Perdón Lo nuestro no va más Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Se me hace sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Ya no Ya no Ay, ya me cansé Ay, ya me cansé Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes De mi cuerpo Se acabó Ya no quiero más Lo nuestro no va Ya no puedo más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya me cansé Ay, ya me cansé Búsquete otra Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé Se acabó Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Me cansé de ser la otra Tu llamada Y viví Encarcelada Ya me cansé Ya me cansé Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan galante Tan atento y arrogante Lo conozco como a mí Rencoroso Rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Sin relaciones Ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Solo sabe hacer sufrir Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio Un estúpido ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso vanidoso Inconsciente y presumido Falso humano Falso humano Rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos Lleno de celos Sin razones Ni motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Pero no es tan agradable Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Lo que estás es cariñoso Es un payaso vanidoso Que me llena de dolor Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste Y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, recoroso Ya no te quiero más Tú me engañaste Tú me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no Yo no, no Tú no, 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 no Tú me engañaste Tú me engañaste Que me engañaste Y me traicionaste Y me traicionaste Te traicionaste Ay, no te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Cata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Reisonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dicen que soy Una montana envenenada Dicen que soy Y el titán de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Y si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha escena Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy Que soy fruto envenenado Mortal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Reisonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El titán de tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Mucha escena Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha escena Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Tanta negra y mala suerte Que te encuentro en tu mente Mucha escena Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Reisonera Enchicera Paquetera Que crea lo que quiera Que crea lo que quiera Y poca rosa Y poca rosa Su espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Su espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy dominante Que soy arrogante Eso dicen Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa No me importa La 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 Se inspira Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz ¡Gracias por ver el video!